Hola gente como se encuentran el día de hoy, el día de hoy les voy a traer otro nuevo video aquí en el año 2025 Hoy el día de hoy vamos a estar viendo las plantillas del equipo del FC Barcelona, del Real Madrid y del Manchester United Vamos a estar viendo a ver si ya se retiró Messi, a ver si ya se retiró Ronaldo, que tal Wayne Rooney, tal vez Marshall, que tal Ander Herrera Eso lo vamos a ver ahorita amigos, por el momento en este video vamos a estar empezando con el FC Barcelona Como repito ya estamos en el año 2025 y vamos a ver la plantilla de estos equipos Como pueden ver a Jordi Alba tiene 35 años de edad, tiene un global de 81, bueno estas son sus características si las quieren ver Tiene buena barrida, buen marcaje, buenos centros, el siguiente jugador es Frank Bagnac, que tal vez lo compró el FC Barcelona Tiene fuerzas de 74, su velocidad es de 76, bueno vamos a ir ya con el siguiente jugador Este se ve que es una de las fuerzas básicas y se llama Wellington Barrios Como no lo conocemos, no hay necesidad de ir más a detalle, el siguiente jugador es Mark Bartra, que tiene ya 34 años de edad Tiene un global de 85, tiene sus altos de 84, sus intersecciones son de 82, marcajes de 93, barrillas de 93 Vamos a ir con el siguiente jugador, que es Timon Baumar, que no tiene ninguna características El siguiente jugador es Steven Bergwijn, que tiene ya 27 años de edad, tiene un global de 84 Tiene aceleraciones de 86, habilidad de 81, velocidad de 87 El siguiente jugador que aparece lo compró el FC Barcelona, es Wilfred Boni, tiene 36 años, un global de 84 Esas son sus características por si las quieren ver, muy buenas características a pesar de ya tener 36 años de edad El siguiente jugador va a ser Sergio Busquets, que ya tiene un global de 84 y ya tiene 36 años de edad Estas son sus características, si las quieren ver, control de balones 88, marcaje 87, entrada limpia de 90 Nada mal El siguiente jugador es Ismael Bonet, que es tal vez un jugador creado por el juego El siguiente jugador es Juan Camara, que no tenemos mucha información de él El siguiente es Jim Chazak, que tampoco tenemos ninguna información de él Después está Gerard, que tiene buenas características, aunque no sabemos su global en estos momentos También está Alejandro Grimaldo, que como pueden ver ya tiene 29 años de edad, aunque no tengo su global Pero el siguiente jugador es Halilovic, que ya tiene 28 años de edad y ya tiene un global de 86 Esas son sus características, su visión es de 96, reacciones es de 93 Regates es 93, curva es 93, pase corto es 94 Y es Alan Halilovic Después está Mark Haynes, que también fue un jugador creado por el juego Después tenemos a Edgar Lee, que también no tenemos mucha información acerca de él Después está Isaac López García, que también fue un jugador creado por el juego Después ya tenemos a Jordi Massi, el tercer portero del FC Barcelona Ya con 28 años de edad tenemos a José Mauri, que no tenemos un global de él en estos momentos Y ya aquí tenemos a Lionel Messi, ya 37 años de edad, ya está a punto de retirarse Va a su contrato, va a vencer en 5 meses ya Y todavía tiene, conserva muchas de esas buenas características Regates 96, control de balón 97, presión de tiro libre, el de 90 todavía Ahí tiene un global de 93 Ya tenemos aquí a Martín Montoya, con 33 años de edad Tenemos a Fernando José, que también fue un jugador creado por el juego Tenemos a Munir, con 29 años de edad, ya un global de 84 Tiene buenas características, regates es de 94 Bueno, al final se alcanzó su potencial que tenía hace 10 años Y aquí tenemos a Neymar, con un global de 92 Ya tiene 33 años de edad, conserva todavía esas características que tenía hace 10 años Tenemos aquí a Mario Pasalech, que no tenemos mucha información acerca de él Pero tiene 30 años de edad También tenemos a Rafinha, que no tenemos ninguna información acerca de él Aquí ahora tenemos a Sergi Roberto, ya con 33 años de edad Con un global de 85 Y tiene buenas características Control de balones de 90 Regates es de 87 Pases largos de 90 Pases cortos de 96 33 años de edad Y un global de 85 Ya tenemos aquí ahora a Ivan Rakitic Que tiene 36 años de edad Tiene un global de 85 Y estas son sus características Todas son en verde sólido Así que diría que son muy buenas Vamos a ir con Sergi Samper Que no tenemos un global de él Y aquí tenemos a Sandro Que tiene 29 años de edad Ya tiene un global de 85 Tiene buenas características todavía Actividades de 90 Reacciones es de 86 Buen control de balón Buen regates Tenemos ahora a Cristian Tello Que ya tiene 33 años de edad Tiene un global de 85 Tiene buenas características físicos Aceleraciones es de 94 Atividades de 84 Regates es de 92 Muy buenas características 33 años de edad Y un global de 85 Y ahora aquí tenemos a Luis Suárez 38 años de edad Ya tiene un global de 89 Estas son sus características Todavía tiene buenas características A pesar de ya tener 38 años de edad Y aquí tenemos a Alex Vidal Que no tenemos un global certero de él Tenemos a Marcio Rafael Que fue un jugador creado también por el juego Ya por último tenemos a Esther Stegen Que ya con 32 años de edad Tiene un global de 88 Tiene buen salto Buena fuerza Buena estirada Buen despeje Buena colocación Y sus reflejos son de 91 Y ahora amigos vamos a ir con el segundo equipo Que va a ser el Manchester United A ver sus jugadores en el año 2025 Bueno gente ya estamos aquí con el Manchester United Vamos a empezar a ver sus jugadores El primer jugador va a ser Daniel Que fue un jugador creado por el juego Está Tyler Blackett Que no tenemos un global de él Tenemos a Max Clemens Que también fue un jugador creado por el juego Daily Blind Tiene ya 34 años de edad Su global es de 84 Esas son sus características Su energía todavía sigue estando a tope De 91 Reacciones es de 83 Control de balones es de 86 Barrias es de 83 Nada mal Tenemos a Mateo Darmian Que tiene 35 años de edad Tiene un global de él De 84 Su agresividad es de 84 Veloz Energía es de 91 Intercepciones es de 82 Muy buenas características 35 años de edad Y un global ya de 84 Y aquí tenemos a David Egea Que ya tiene 34 años de edad Ya tiene un global de 90 Estas son sus características Como porteros Parada Estirada 91 Despeje 90 El reflejo es de 93 Nada mal Tenemos aquí a Tulio Que es jugador creado por el juego Y aquí tenemos a Memphis Depay Que tiene 31 años de edad Ya tiene un global de 89 Y estas son sus características Todavía su velocidad De energía Todavía están a tope Muy muy buenas características Y aquí tenemos a Sadiq Que también tal vez un jugador creado Tenemos a Bruno Fernández Que no tenemos un global certero de él Tenemos a Liam Que tampoco no tenemos un global de él A Mathieu Que fue un jugador creado Tenemos aquí a Anan Hanusak Ya con 30 años de edad Ya tiene un global de 86 Estas son sus características Aceleraciones de 88 Agilidades de 84 Posición de ataques de 84 Nada mal para tener 30 años Y aquí tenemos a Ander Herrera Con un global de 84 A 35 años de edad Estas son sus características Control de balón Regates de 87 Nada mal Ya tenemos a Joe Algervis Que tal vez es un jugador creado por el juego También tenemos a Sam Johnston A Will King Aquí tenemos a Phil Jones Ya con 33 años de edad Se quedó con un global de 84 Ahí tenemos sus características Marcaje Carrida Sus saltos de 84 Nada mal Tenemos aquí a Jonathan Que también es un jugador creado por el juego Y aquí tenemos a Chis y Lingard 32 años Posición de mediocampilla central Y no tenemos un global de él Aquí ya tenemos a Javi Martínez Con 36 años de edad Ya tiene un global de 84 Tiene fuerzas de 81 Agresividad de 87 Buenas intercepciones Nada mal Aquí ya tenemos a Pari Nakhir Que no tenemos un global certero de él Tenemos a George Meccas Que también tal vez es un jugador creado por el juego Tenemos a Ben Persson Que no tenemos un global de él Nick Powell tampoco De Andrea Herrera Aquí está Marco Rojos Con 34 años de edad Con un global de 83 Sus características todavía siguen siendo buenas Saltos de 86 Fuentes de 83 Agresividad de 86 Esas son sus otras características Y aquí tenemos a Joe Rosewell Que con 30 años de edad No sabemos su global Y aquí está Luke Shaw Contra el 29 años de edad Ya con un global de 85 Tiene buenas físicos Saltos de 98 93 90 Nada mal Y estas son sus características Y aquí tenemos a Morgan Ya con 35 años de edad Un global de 85 Subversividad de 90 Energías de 90 Y estas son sus otras características Nada mal tampoco Aquí ya tenemos a Guillermo Varela Con 31 años de edad Que no sabemos su global Y aquí tenemos a Marco Verati Que ya tiene 32 años de edad Ya tiene un global de 88 Ya tiene su habilidad es de 87 Agresividad es de 89 Y estas son sus otras características De Marco Ya a la edad de 32 Es su global Aquí tenemos a James Wilson Que no tenemos un global de él Y ya aquí tenemos a Roy Otro jugador creado por el juego Y a Jack Que también fue otro jugador creado por el juego Y ahora gente ya nos vamos a ir con el último equipo Que va a ser el Real Madrid Bueno gente ya estamos aquí con el Real Madrid El último equipo de este episodio Y vamos a tener a Con el primer jugador vamos a empezar con Abner Que no tenemos un global de él Pero viendo que tiene Solamente vale un millón Pues no ha de tener un global muy alto Esas son sus características de él Pues si las quieren checar El siguiente jugador es Marco Asensio Tiene ya 29 años de edad Su posición es de mediocampista central ofensivo Y ya tiene un global de 84 Que no está nada mal Tiene buena posición Posicionamiento de ataque Buena visión Y esas son sus características Por si las quieren checar Ya tenemos aquí a Gary Spell Con 35 años de edad Ya con un global de 91 Y con una aceleración de 87 Posición de ataque de 81 Nada mal Esas son sus características Por si las quieren checar Y aquí tenemos a Guillermo Otro jugador creado por el juego Tenemos a Burgi Que ya tiene 31 años de edad Tenemos a Daniel Carvajal Ya 33 años Un global de 84 Tiene buena velocidad Buena energía Buen balance Buena agresividad Y esas son sus características gente Por si las quieren checar Pueden ponerle pausa el video Y checar esas características Y aquí tenemos a Evandro Que es un jugador creado por el juego Tenemos aquí a Casemiro también Que no tenemos su global Tenemos a Denis Chichérychev Que ya tiene 34 años de edad Y todavía tiene un global de 83 Tiene buena aceleración Tiene buena velocidad Esas son sus características Por si las quieren checar Y aquí ya ahora estamos con Danilo Que ya tiene 33 años de edad Su global es de 87 Su velocidad es de 84 Energía es de 84 Reacciones es de 81 Y esas son sus características Por si las quieren checar gente Y aquí tenemos a De Tomás Que no tenemos un global de él A Enzo tampoco Pero otra vez viendo Ya que vale un millón No debe ser un global muy alto Tenemos a Pablo Galdemais Que no tenemos un global acertado de él Tenemos a Gianluca Gaudino Que tampoco tenemos un global Tenemos a Mario Hermoso Que tampoco No tenemos un global Y aquí tenemos a Timo Horn Ya con 31 años de edad Tiene un global de 87 Este portero Estas son sus características Como portero Colocación de 91 Respejes de 87 Nada más 31 años Y ya un global de 87 Y aquí tenemos a Isco Con 32 años de edad Tiene un global de 88 Ya Tiene buena agilidad Buen balance Buena visión Y esas son sus características Por si las quieren checar Y aquí tenemos a Isco Con Algo A Isco A GC Con 32 años de edad Y ya tiene un global de 85 Tiene buena velocidad Tiene buena aceleración Agilidad de 87 Nada más Para ser un mediocampista Por izquierdo Y esas son sus características Por si las quieren checar Ustedes Y aquí estamos con Seidu Con AT Que tal vez Ha jugado creado Por el juego Y aquí tenemos Mateo Kovacic Ya con 30 años de edad Un global de 86 Nada más Tiene buena aceleración Buenas reacciones Buena visión Y estas son sus características Por si las quieren checar De este jugador Tenemos aquí ahora A Ivan Prezic Que es un jugador creado Por el juego Y aquí tenemos a Tony Cross Con 35 años de edad Con un global de 90 Ya Tiene buenas reacciones Buena visión No está nada mal Para tener ya 35 años Y estas son sus características Por si las quieren checar Aquí ya tenemos a José Lazo Y aquí tenemos a José Lazo Que tal vez Un jugador creado por el juego Tenemos también a Dano Luis Que no tenemos un global de él Tenemos a Aaron Leica Isaac Que desafortunadamente No tenemos un global de él Tenemos también a Diego Llorente Que no tenemos un global Marco Llorente También ya 30 años Pero no tenemos un global Y aquí tenemos a Marcelo Con 36 años de edad Ya con un global de 79 Ya bajó mucho Su agresividad es de 77 Interestaciones son de 77 Reacciones son de 79 Y ya estas son sus características Por si las quieren checar gente Ahí se las dejo Y aquí tenemos a Omar Mascariel Que ya tiene 32 años Borja Mayoral También 27 años Luka Modric Aquí ya lo tenemos 39 años de edad Ya amigos Un global de 83 Sus reacciones son de 82 Visiones de 81 Balances de 80 Nada mal Y ahí están sus características amigos Por si las quieren checar ustedes Aquí ya tenemos a Álvaro Medran Que 30 años de edad Aquí tenemos a Javi Muñoz Y aquí está James Rodríguez Ya con 33 años de edad Y aún así tiene un global de 92 Sus reacciones son de sus características Agilidad es de 83 Reacciones es de 84 Posición de ataque es de 82 Y una visión es de 85 Y estas son ya sus características Por si ustedes las quieren checar Y aquí tenemos al siguiente jugador Estefan Seferovic Que es un jugador creado por el juego Y aquí ya tenemos a Lucas Silva Ya con 32 años de edad Un global de 84 Tiene buena agresividad Buenas reacciones Buena energía Buena intersección Y esas son sus características Por si las quieren checar ustedes Y aquí tenemos a Jesús Vallejo Y aquí tenemos a Jesús Vallejo Esta promesa del Real Zaragoza Que ya le pertenece al Real Madrid Tiene un global de 86 Tiene buenas intercepciones Buenas reacciones Tiene buena agresividad Y ya esas son sus características Gente por si ustedes los quieren checar Y aquí tenemos a Lucas Vázquez Que no tenemos un global de él Con 33 años Cristian Wallor También 29 años de edad Y no tenemos un global Rubén Yáñez tampoco Y aquí está Martin Odergan Y pues al parecer Como ya Aunque no Aunque está No lo hemos buscado Luego se ve que no Tal vez no ha alcanzado Ese potencial Que tanto tenía Bueno gente Aquí ya vamos a acabar el video Ya como pudieron observar Los globales De los 3 equipos Que mencioné Como pudieron ver Ya Cristiano Ronaldo Ya se había retirado Para ese entonces Ya lo busqué Y ya estaba retirado No lo pude encontrar Y espero que les haya gustado Este video amigos Solo te presenté 3 equipos Si a ustedes les gustaría Ver a más equipos Pues déjenme saber En los comentarios O si les gustaría saber El global de un cierto jugador Me lo pueden dejar En los comentarios también Y bueno amigos Aquí me voy a despedir Y cuídense Y hasta la próxima